Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Juliana y si es su primera vez por aquí, las y los invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes de todas las novedades. Si tú ya estás suscrita o suscrito, muchísimas gracias por estar de vuelta y como pueden ver en el título del video, hoy voy a estar hablándoles o mostrándoles los productos que terminé en los últimos meses. Bueno, realmente es en el último mes porque hace poco les hice un video de terminados, pero pues tengo algunas cositas de maquillaje, del cuidado del cabello y de belleza en general que les quiero compartir. Entonces, pues si quieren saber cuáles son estos productos, continúen viendo el video. Hace unos días estaba organizando mi mueble de maquillaje y salieron algunas cositas, entonces voy a empezar por el tema del maquillaje. Y lo primero es este dúo de rubores de Ana María, este es en el tono aceituna y a mí me encantaron estos rubores, tienen una muy buena pigmentación, duran muy bien en la piel, los colores son hermosos. Este tiene como unos visitos doraditos que se ve divino en la piel, el único problema es que se rompió, entonces estaba sin tapa, estaba como al aire, entonces por esa razón lo voto porque ya está muy viejito. Pero en general la calidad es muy buena de estos rubores y yo los súper recomiendo y yo los volvería a comprar sin lugar a dudas. Terminé esta base de L'Oreal, esta es la Infallible Pro Matte, esta es en el tono 110, es un poquito más oscura que mi tono de piel, entonces yo la utilizaba como para hacer un poquito de contorno, para oscurecer y darle profundidad a algunas áreas del rostro y me funcionaba bien, solo que pues obviamente no voy a comprar una base para esta función y yo normalmente no es que utilice productos para hacer contorno y este tipo de cosas, a veces utilizo bronzer si quiero como un look eso más bronceado, más cálido, pero en general yo no hago contorno, entonces no necesito una base como esta, además tiene un acabado mate que a mí no me gusta, ustedes saben que mi piel es súper seca, entonces utilizar una base mate en todo mi rostro sería como volverla de cocodrilo literal, entonces no la compraría, pero pues la recomiendo para estas pieles que son súper grasas, que necesitan en serio un producto que deje la piel súper mate y que mantenga la base durante el día, o sea así mate, porque esta es excelente en este tema, pero pues en pieles secas obviamente no la recomendaría. No he terminado este delineador de ojos de nylon en el tono vainilla, pero yo lo tengo hace un montón de tiempo, entonces pues por la salud de mis ojitos no lo voy a seguir utilizando, pero funciona, obviamente no es la mejor pigmentación, no es el lápiz más suave, pero es súper difícil encontrar como un lápiz en tono beige o en tono más clarito, entonces pues yo lo volvería a comprar por eso, porque no es fácil encontrar este tipo de lápices, pero pues si ustedes tienen alguna recomendación de un lápizito así tono crema, que sea cremosito, que dure en la línea de agua, pues recibo recomendaciones porque este pues cumple con su función, pero realmente no es como el mejor lápiz. Terminé este delineador líquido de vogue, bueno prácticamente no lo terminé, se secó, pero pues yo lo tengo hace un montón de tiempo, es de la línea colorísimo y a mí me encantó este delineador, tiene un aplicador como de espumita y es súper fino, entonces es muy fácil hacer el delineado, hacer el cat eye, entonces pues me gustó mucho. Su color es súper negro, también tiene una muy buena duración, así que yo lo volvería a comprar y lo recomiendo. Y el último producto de maquillaje que les voy a mostrar, no lo terminé, pero pues lo tengo hace mucho tiempo, entonces se va a la basura por esta razón y es este delineador de ojos de vogue en el tono negro, yo normalmente no utilizo delineador negro para los ojos, ni en la línea de agua, ni nada, porque pues no me gusta, entonces pues por eso no utilizo este tipo de delineadores, a veces como para hacer maquillajes fantasía o algo así funciona, pero pues yo realmente no estoy como de ánimo para hacer maquillajes fantasía y ese tipo de cosas, así que no lo voy a utilizar, lo tengo hace mucho tiempo, entonces pues por eso se va a la basura. De productos para la piel, terminé esta mascarilla de 7th Heaven, esta es para limpiar los poros, limpiar la piel de una forma como profunda, entonces me gustó, realmente da un efecto de piel súper limpia, pero no la sentí como muy seca, porque normalmente me pasa eso con algunos productos. Esta no me dio ese resultado así de piel súper seca, cartonada, entonces vale la pena, igual no la estaba utilizando tan seguido, era como una vez al mes o una cosa así. Yo la compré en Fetco, me costó aproximadamente 8 mil pesos y yo la volvería a comprar. Y ahora sí voy a pasar a mostrarles los productos de cuidado del cabello que terminé en este tiempo. Lo primero es esta crema para peinar de Ethniker, yo ya les hice reseña de este producto, entonces les voy a dejar aquí arribita el video por si no lo han visto todavía. Y si quieren saber un poquito más de esta crema, en mi cabello esta crema para peinar es súper ligera, entonces básicamente no lo terminé en mi cabello, sino en otros cabellos, porque yo sentía que tenía que utilizar mucho producto, entonces al final como que también pesaba en el cabello y no me ayudaba a tener como las ondas tan definidas por el hecho de utilizar tanto producto. Entonces pues yo no la volvería a comprar para mí, porque no me parece que valga la pena la relación calidad-precio, porque tendría que gastar un montón de producto, así que pues no la volvería a comprar por esta razón. Terminé este acondicionador de la línea Natura Lumina, yo ya les hice reseña de este producto, entonces les voy a dejar el video aquí arribita para que vayan a verlo. Y pues básicamente a mí me encantó este acondicionador, derrite muy bien el cabello para pues a la hora de desenredarlo, que se haga un poquito más fácil este proceso. No sé, tiene muy buen rendimiento, a mí me gustó un montón, entonces pues si están buscando un acondicionador, este es una muy buena opción. Terminé también la mascarilla de hidratación de Lola Cosmetics, no tengo aquí el tarrito porque se me cayó y se me partió todo, pero les voy a dejar aquí una fotito para que vean cuál es el producto. Igual yo también les hice reseña de esta mascarilla, entonces se las voy a dejar aquí arribita por si quieren saber un poquito más de este producto. Ustedes ya saben que esta mascarilla a mí me encantó, rinde muy bien, me encantó que venía en un tarrito de vidrio, porque pues nos permite volver a utilizar ese tarro en alguna otra cosa, pues si no se les rompe como a mí, pero me gusta un montón, huele delicioso, rinde también muy bien y se nota el resultado en el cabello. El cabello queda súper suave, brillante, como con efecto fluffy, no sé, a mí me encanta el efecto que da esta mascarilla a mi cabello. Obviamente como no retiene tanto el frizz, pues da como un efecto de cabello más voluminoso, como si tuviera más. Y pues obviamente yo volvería a comprar esta mascarilla sin lugar a dudas, a mí me encantó y también voy a probar algunos otros productos de la marca, porque no me decepcionó, o sea, amé esa mascarilla con locura. Y por último terminé este shampoo de Innoar, este básicamente es un co-wash, también ya les hice reseña de este producto, entonces les voy a dejar el video aquí arribita para que vayan a verlo. A mí me encantó, limpia muy bien el cabello, no reseca el cuero cabelludo, básicamente es súper súper gentil, pero limpia muy bien el cabello, huele delicioso, huele a dulce, pero pues no es un dulce, es súper fuerte, pero sí se mantiene en el cabello, entonces a mí me encantó el olor. El único problema es que en este momento, por el tema del COVID y todo esto, el tensioactivo que tiene este producto, no retira el virus como tal, entonces pues por eso no lo compraría en este momento, pero si ustedes están trabajando desde casa, no salen a nada, pueden utilizar este producto sin lugar a dudas, porque es el shampoo más hidratante, bueno, el co-wash más hidratante de la vida, así que si tienen el cabello súper seco, esta es la mejor opción. Y bueno, esos fueron los productos que terminé en las últimas semanas, en el último mes, no sé, espero que les haya gustado mucho el video, no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, si ustedes ya probaron alguno de los productos que les mostré en el video, déjenme en los comentarios qué tal les fue, cómo les pareció el producto, les voy a dejar también en la cajita de información, mis redes sociales para que charlemos un rato, principalmente en Instagram, que estoy más activa, así que bueno, pues espero que les haya gustado el video, muchísimas gracias por verlo, y nos vemos en el próximo. Bye.